Por estos días suspendido el calendario escolar y muchos de los trabajos precompetitivos de los clubes de fútbol, el Templo FC, a través de los niños, envía un mensaje para tener en cuenta debido a la presencia del COVID-19. Los invito a quedarnos en casa por ti, por mí, por mi familia y todos ustedes, y recuerden lavarse las manos. Los invito a quedarse en casa por ti, por mí, por mi familia y por todos. Recuerden lavar las manos y usar jabón anti-matera. Los invito a quedarnos en casa por ti, por mí, por mi familia, por ustedes. No olviden lavarse las manos. Niños que extrañan sus entrenamientos pero que hoy acatan las medidas preventivas por parte del Gobierno Nacional y Distrital. Los invito a todos a quedarse en casa por ti, por mí, por mi familia. Recuerden lavarse las manos siempre. Les invito a todos a quedarse en nuestras casas, a ti, a mí, a mi familia, a tu familia, a todos. El Comunidad de Lunes es un buen rato y un buen rato. Bueno, les invito a quedarse en casa por mí, por ti, por tu familia y por todos nosotros. Y recuerda a lavarle a sus manos. Les quiero invitar que nos quedemos en casa y tapemos el coronavirus. Por ti, por mí, por todos y por mi familia a lavarse las manos. El Templo FC participaba en torneos municipales y departamentales en varias categorías. Ellos esperan retornar nuevamente a las canchas de fútbol. Gracias. Gracias. Gracias.